Se continúan disputando las últimas fechas de la Liga Profesional Colombiana. Esta vez el equipo de América de Cali Femenino enfrentará de local al Atlético Nacional por la fecha 15, este domingo a las 7 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Santiago de Cali. Es un equipo que viene haciendo bien las cosas, con unos puntajes ideales, con una muy buena nómina, con un muy buen entrenador. Entonces vamos a tratar de planificar bien el partido y buscar los tres puntos para seguir en el liderato. Nosotros buscamos el objetivo de estar en la punta, de estar trabajando, tiene un plus el primero por cerrar la serie en condición de local, entonces nosotros le apuntamos a eso, tratamos de mantener ese nivel, de mantener estimulado el equipo y salir a hacer buenas presentaciones. Hay una frase muy válida en el fútbol que es, si toco no me golpean, entonces buscar esa celeridad del juego, pero para eso tenés que tener unos puntos de apoyo en zona media y en avanzada para poder circular la pelota rápido y poder hacer superioridades en esas zonas. Tratamos de eso, de evitar que el contacto nos lacere y tratamos también de que soporten esa patada, de que el fútbol no es siempre jugar limpio y hay rivales que cortan el juego a través de esa vía y hay que sostener el juego.